Y esa fue el deseo que esa noche sentía y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizás solo buscaba amor para unas horas y al conocerte un poco noté que estabas sola Tal vez fueron tus ojos abiertos y serenos, quizás fue que al volverte me rompo tu pelo Quizás fueron tus labios de niña buena y mala Quizás fue la dulzura que descubres tu cara Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Quizás fue el deseo que esa noche sentía y al verte entre las otras busqué tu compañía Quizás solo buscaba amor para unas horas y al conocerte un poco noté que estabas sola Nadie me hizo olvidar, contigo mi amargura Quizás buscaba en tu cuerpo un chistito de ternura Quizás esté junto a ti, sentí todo mi orgullo, quizás nunca lo sepas, pero me hiciste tuyo Pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, pero me hiciste tuyo, tuyo nada más Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo, llegué buscando un momento para calmar mi pasión Y te has cambiado mi mundo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo, tu me gustaste a mi Y al tenerte hoy a ti, eso me llena de orgullo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo, todo lo que tengo te pertenece a ti Brr, 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 tu me cogiste el truco Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo, tu me sacaste de lo malo Yo que iba por la vida caminando como veneno sin rumbo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo, y por eso Hoy todo lo que tengo es tuyo, sí, tripamos con tu cuamo y solullo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo A vivir, 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 a vivir Para acabarme de jorobar, tú me has dejado a mi mamá Ciego, sordo y tarta, 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 tarta Me hiciste tuyo, tú me das a mí pa' arriba Y yo te doy a ti pa' abajo, viendo otro Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Tú me llevaste inmediatamente al asunto Y me llevaste directo al punto Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo A mí no me gusta repetir las cosas, vaya la redundancia, pero contigo las redundo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Pero por qué, por qué gozando el amor, contigo que mucho yo disfruto Música Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Te quiero, te quiero, te quiero y no, 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 no me lo disfruta ninguno Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Tú me sabes entregar toda la vida en un minuto Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Yo bailo reggae contigo y nos regamos con gusto Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Soy todito solo tuyo Soy todito solo tuyo, desde la floresta el capullo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Llegué buscando placer y luego me hiciste tuyo Yo te tengo miedo, tú eres mi garambullero y aquí yo tengo tu garambullo Sabanaba 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 Te di la mano a una gitana ayer, para saber de mi buena fortuna Y ella me dijo tú tendrás amores, pero fortuna no tendrás ninguna Porque en la palma de tu mano está que es muy claro, leo que serás feliz Serás feliz con tus amores, que se vuelven sin piedad de ti Ahora que pienso que la gitana, me dijo eso de la mujer Yo siempre debo que las mujeres, estén conmigo y conmigo Porque en el mundo no hay nada bueno, que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son, diosas del niño y del hombre tracer Porque en el mundo no hay nada bueno, que sepa malo como ha de ser Yo siempre digo que las mamis son, diosas del niño y del hombre tracer Son buenas Son buenas Son buenas A mi me gusta que tengan candela Buenas A mi me gustan las mulatas que le den a la chuva a la cadera Son buenas Para que mi corazón no lo apaguen y lo enciendan Son buenas Baila negra de mi vida, gozando cosita buena Buena Acelera, 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 acelera el truco a primera Son buenas Aquí llego el sonerito y me llamo Cano Estremera Son buenas Le traigo salsa sabrosa y le meto a la salsa en rena Son buenas Hay que Queda que te queda, que te queda, que te queda, que te queda, que te queda Son buenas Para que vean que es la salsa yo le traigo aquí la prueba Son buenas Porque las mujeres son dueñas del mundo y del amor profundo Son buenas Oye Y si las engañas, te engañas pa' atrás bien duro Son buenas Usted cree que tú eres canso, la razón la tiene en ellas Son buenas Oye Y si Que poco a poco, poco a poco se liberan Son buenas Y tú le dices mamá rica de mi alma, cosa chula, mira negra, estate quieta Son buenas Y ella te dice Si no te quiere y no te lo pierdas Y ya Ah, gozaza Oh Son buenas Son buenas Son chinchera Son buenas Tenía una que estaba sabrosa, pero era merenguera Son buenas Ay si Mira a la negra, mira a la morena Son buenas A mí no me molesta que sean gichos, que sean trigueñas Son buenas A esa negra de mi alma, en mi corazón se lleva Son buenas Porque mira, 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 mira como se la juega Son buenas Ay que negra más sabrosa, estar con ella quisiera Son buenas Eso es lo más lindo de este mundo, con lo que mi mente sueña Son buenas Esa negra sí es sabrosa y brega, brega, que brega Son buenas Y no te deja gozar, no te deja bailar siquiera Son buenas Oye, porque con ella tú no te duermas Son buenas Que teren, teren, son, teren, son, teren, son, teren ¡Termenda! ¡Qué buena la mujer es, son, teren, son, teren, son, teren, son! ¡Qué buena la mujer es, son, teren, 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 son, teren Son buenas Son buenas Son buenas Yo siento por esas mujeres, te digo un amor profundo Son buenas Son lo mejor de la vida, lo más grande de este mundo Son buenas Ay, yo quiero mujeres, aunque me traten como un mulo Son buenas Para darle pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, bien duro Son buenas Y conmigo todo el cheque lo tiene seguro Son buenas Como dice Marvisa, yo juego a la jicotea Son buenas Juego a la jicotea para que suerte a Dorotea Son buenas Mírala como cumpea, pero que como se menea y se va Son buenas Son buenas Son buenas Son buenas Bueno, acá viene Zona Blanca Cuando me levanto, prendo la candela Enciendo el fogo que mi mujer es la que te cela Si no estoy en casa Que barbaridad Mi mujer me sigue Será todo quien quiera que está Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Si voy al trabajo Si voy al trabajo, allí no puedo estar Porque mi mujer se lo se me empieza a llamar Si voy a la calle, que barbaridad Donde quiera que yo me meta, ya me voy a buscar Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Si voy a rapearla, ya no puede estar Porque yo no la confieso Porque yo no la confieso y me quiere matar Quiere bailar Quiere bailar reggae y no quiere gozar Lo que quiere es amor La te cela Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Voy a ver a alta Voy a vacilar Pero ya te digo Mi doña me va a buscar Y no puedo estar Entre mis amigos Porque si la llega allí Y me forma un lío Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela Sela que te cela ¡Oh! Música Sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela Los muchachos de zona roja me gritan que ya no es tremera, allá viene tu mujer y te va a dar una pela Sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela Ella quiere que me ponga a trabajar en la ruñidera, porque quiere que yo deje eso de la música esa Sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela Pa' que goce todo el mundo, oiga la gente salsera, y no se que decir bailar, baila gente merenguera Sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela El que me tiene montado, hay tremendo vacilón, esto le pasa a cualquiera y le pasa a mi pana Rolón Sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela, sela que te cela Música 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 Esa noche, con mi mente batallando, llegué a mi casa llorando, y llorándome dormí. ¿Quién estará deshojando la flor de tu boca? ¿Quién estará despojándome de tu ternura? ¿Quién estará siendo dueño de tu alma que es loca? ¿Quién estará quitándome tu dulzura? Esa noche, porque supe que la amaba, porque el celo me mataba, y llorando yo me fui. Esa noche, con mi mente batallando, llegué a mi casa llorando, y llorándome dormí. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Yo fui a tu casa, la luz estaba prendida, y tú no estabas allí. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Nada para ti, nada para ti, nada para ti, nada para ti, no queda nada de mí. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Una noche de copas, una noche loca, y tú me fallaste a mí. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! ¡Avanza y abre la puerta, que es a tu lado que esta noche yo quiero dormir! ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Yo quiero sentirte cerca, para besarte así, así. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Haberte atendido no fue fácil, oye, pregúntale a Tarrici. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Es por ti que me estoy muriendo y no celebro, ¡ay tío que será de mí! ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Es que si tengo un trabajo y te tengo a ti, ¿qué vas a la vida le puedo pedir? ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! Yo estaba en el área metropolitana, tatua alta y yo quería ir. ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me dormí! ¡Así! ¡Juega! ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y fue por tu casa y me dormí! ¡Aquella noche me perdí, fui por tu casa y me降í! Música Después que tanto te quise te mentir Fue que me dormí Fue que me dormí Fue que me dormí Fue que me dormí Aquella noche te perdí Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Yo que quería amarte, besarte mi Marte Y la boca me achi, 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 achi Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Eres la flor más bonita y más al más exquisito de ese jardín Que bueno que valió la pena y me lo comí Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Así sin tu cuerpo, sin tus besos, tus caricias Ya me acostumbré a lo tuyo Así no puedo seguir Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí No, y 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 no No puedo sobrevivir Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Porque me acostumbré a todo lo tuyo Vuelvo y te lo repito No quiero salir de ahí Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Y yo como no estudié mucho y estaba malo en gramática En vez de quererte, te quisí Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Fue que te quise Fue que te quise Fue que te quise Te compré una casa en Florida, en Kissimmee Ajá Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Contigo mamá y contigo mamí Contigo mamá y contigo mamí Quiero seguir Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí ¿Quién estará deshojando la flor de tu loca? Y gozando de tu mente que es su boca Después que tanto te quise te perdí Fue que me dormí Estoy encerrado en la trampa de tus besos Y de eso yo no quiero salir Fuerte el aplauso para el dueño del zoneo Elcano Estremera Un saludo muy cariñoso para don Elía Don Elía, ese gran distinguido puertorriqueño Puertorriqueño que canta décima y que viene aquí también Y hace anuncio también para Pizza Brothers Esto no es un anuncio Lo que pasa es que el hombre Se me olvide el nombre Pero yo sé que es el dueño de Pizza Brothers Y para el Grandulón El Grandulón y su señora esposa Para mi pana Grandulón Su señora esposa Para los manacos, mami Los manacos está por ahí con su doña Oye Marvin Hay un pana tuyo por aquí al lado Yo creo que es el que acabas de saludar con su esposa Que me dice Dímeme a Marvin Que obsequie a la gente con un numerito Conjuntamente con Elcano Porque el Marvin se quiere escapar del número Que cante, ¿verdad que sí? ¿Qué le parece? Fíjate, no, no, no Elcano y yo sabemos Elcano y yo Y las personas como nosotros Como Elcano y yo No extrañamos gallinero Lo que pasa es que Que verdaderamente Nosotros no se nos pone la zona rosa Exacto Nosotros pagamos carros Pagamos casa Y verdaderamente Pues de vez en cuando Nos gusta este ñame Pero este Vamos a cantarte algo ahí Yo imagino que soirá Me imagino que soirá Más o menos así Esa que se mira La gente dice que soy El negrito de la ciudad Eso sabría bien Yo creo que eso iría bien Tú 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 la sabes Métale mona y malvimiento No, eso ya no la sé No, pero yo no No, pero lo más cómodo No, está bien Es un par de zonaditos Pero usted Mira quién está ahí Este hombre que tiene tres hijas Ya Está fugado La gente dice que soy El negrito de la ciudad La gente La gente dice que soy El negrito de la ciudad Porque soy negro negrito Con la bemba coloral Porque soy negro negrito Con la bemba coloral Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que suena el timbre Con ritmo en el corazón Si al vino nací, nací Porque así lo quiso Dios Si al vino nací, nací, nací Porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes Con el cabo y mar veloz Te invito para que bailes Con el cabo y mar veloz Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que suena el timbre Con ritmo en el corazón Si al vino nací, nací Porque así lo quiso Dios Si al vino nací, nací Porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes Con el cabo y mar veloz Te invito, te invito, te invito Para que bailes con el cabo y mar veloz Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que suena el timbre Con ritmo en el corazón Bueno, se acabó la salta monta Y sin miseria por esto vamos a ver Y no vayas a coger la calle en roja No señor Negro que baila sabroso Negro que así me lo gozo yo Negro que toca el tambor Con el canito y mar veloz Negro que baila sabroso Mamita mira yo te destrozo Negro que toca el tambor No se ama al pensar que te destrozo yo el corazón Negro que baila sabroso Ay ya no, a esta le canto yo Negro que toca el tambor Esta linda melodía que me sale del corazón Negro que baila sabroso Como dice el otro Negro que toca el tambor La loto y el pegatrés me la saque yo Negro que baila sabroso Ay que alegre va diciendo este ritmo así Negro que baila sabroso Y mariquita Mercebo caramba me dijo así Negro que baila sabroso Negro que baila sabroso Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Y ahora le dejo a mi hermanito Le dejo a mi hermanito el canito Y ahora le dejo a mi hermanito el canito El canito que si tiene mira sabor Y ahora le dejo a mi hermanito el canito el canito 45 que se mueven Se movían Con el mismo sabor Ah Bueno, y Para que gocen Y es Obvio Un sabor Cora En Para que gocen ¿Poyاسpí? ¡Que ¡Que Now La salsa se puso buena, esto se puso sabroso Porque mira a Marbeloqui con el cano lo cantó Oye si, el cano de la escuela de Marvin hace tiempo que aprendió Porque ese es el sonero del Pablo y te lo digo yo Traje el de pom 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 El delito en el pilón Si tu quieres salsa buena, esto aquí ya se encendió Querían de los soneros y esto mira se soltó Lo que toco el amor 저희가 één says Te juro la salsa de los soneros, a to laptops ya llegó Lo que toco el amor Te digo que Marbeloqui en este pueblo residió Lo que toco el amor De todas personas a decir el aplauso recibió Lo que toco el amor Le que te voy, el delito en el pilón Lo que toco el amor Tocando la salsa, no no falta inspiración Oye, sí, cómate lo que es mi hermano mayor Nos la juntamos como quieras, te lo digo, nena, en cualquiera situación Y tenemos pueblo con nosotros, pues tenemos el control De que saben que somos del pueblo, sí, en eso tienen razón Y vamos pa'l mambo que nos gustó Más voceros Linda melodía Vamos Y esto es cortesía de mi hermanito El Mojón Brown ¡Vaya! Música ¡Vaya con mi hermanito de la ranquita! El hombre del pelo negro a los 40 Y con ustedes, el bongoserito mayor ¡Linda melodía! Música Esconde la bemba, cae bien el ratón Pero que esconde la bemba Esconde la bemba, cae bien el ratón Pero que esconde la bemba, esconde la bemba que viene el ratón Pero que esconde la bemba, salsa buena, con sonido, con solo y con de todo Y con malditos y malditos En la conga Charlie 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 De la policía acabó la boda de ella Yo me la voy a perder Y no pude haber sido yo Quien se casara con ella, con ella, con ella, con ella Allá viene el toro, déjalo que venga Allá viene el toro, déjalo que venga Allá viene el toro, le voy a cortar la lengua Y el marido de Siria acá Tiene un toro que es bravio El marido de Siria acá Tiene un toro que es bravio Batea y arrea Y nadie puede agarrarlo o no Vamos, vamos Déjalo que esté dormido Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro, le voy a cortar la lengua Yo que fui a amarrar el toro Y lo que me ha sucedido Yo que fui a amarrar el toro Y lo que me ha sucedido Se abrió, se abrió de cerca Y yo como veo poquito No, mi claro Si era el toro o el marido Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro Le voy a cortar la lengua Siria acá salió corriendo Y así me dijo de un grito Sabana, sabana Sabana, sabana, sabana Siria acá salió corriendo Y así me dijo de un grito Los reganos Esto sí, que es de peligro Se abrió de cerca Y ahora hasta el toro salió Ay, tío Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro Déjalo que venga Allá viene el toro Le voy a cortar la lengua Allá viene el toro Le voy a cortar la lengua Allá viene el toro Déjalo que venga Si este toro llega aquí Eso te lo digo, sí Le voy a tumbar la lengua Allá viene el toro Dejalo que venga Sigo con mi cruzadera Allá viene el toro Déjalo que venga Y a mí me pasa Lo mismo que le pasa a usted No cabemos por la puerta Allá viene el toro Déjalo que venga No es que el toro sea tan toro Es que su baque se inquieta Allá viene el toro Déjalo que venga Y esto es para que Toda que tenga su tienda Aquí está subiendo la venta Allá viene el toro Déjalo que venga Toro, torito Allá viene el toro Allá viene el toro Dejalo que venga Deja lo que venga, si ella me da saoco, pues yo le doy candela, a ella viene el toro, deja lo que venga Deja lo que venga, de cuen cuen cuen, de que te que ta, de cuen cuen cuen, de que te que ta, dale la cara se ve la vida a cada uno de vos la cuenta Deja lo que venga, a gozar el ruso Música Allá viene el toro, déjalo que vengan Este torito, arreglándolo sentado Y está esperando su vaca que no llega aún Allá viene el toro, déjalo que vengan Y yo como veo poquito, no, 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 no Vi que se abrió la puerta Allá viene el toro, déjalo que vengan Que sí, sal a las saladitas, sí señor Ellas solas así son como en candela Allá viene el toro Déjalo que vengan Y dice así, allá viene el toro Déjalo que vengan Allá viene el toro Déjalo que vengan